Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy volvemos a tener en el Aullido del Lobo a nuestra amiga Jezabel Martínez, que es violinista, compositora, que es una persona íntimamente vinculada a la tradición sapiencial, a la comprensión tradicional y espiritual del mundo. Y por tanto también una mujer que confronta con la modernidad y que esa confrontación la traslada a su obra musical. Su anterior obra, su anterior CD, ya lo comentamos acá y recientemente ha publicado otro más que se llama Despierta y que es una obra interesantísima y de ella vamos a conversar con Jezabel. Por otro lado, también podéis seguirla en Kinia, una banda de música celta maravillosa en la que Jezabel toca el violín. Pero hoy vamos a hablar de Despierta, Wake Up. Aquí lo tenemos. He tomado unas notas mientras estábamos preparando la grabación porque hay varias ideas, a mi entender, interesantísimas en este disco que nos traes. Lo primero es el hilo conductor que tiene el disco. Es decir, toda la música y las canciones están planteando un argumento. Es un disco, como se dice, conceptual. Bien, coméntanos ese hilo conductor, coméntanos ese argumento. Bueno, lo primero, Gonzalo, muchas gracias por invitarme otra vez al Aullido del Lobo a presentar este disco que además tú eres de los primeros que lo escuchó, nada más salió y de los primeros que lo entendió también. Así que el agradecimiento es doble por ese sentido. Y ahora vamos a meternos en faena. Efectivamente es un disco conceptual en el sentido de que cada canción va contando, es parte de una historia. Se va contando el proceso, el viaje del despertar del alma, que puede ser el alma de cualquiera de nosotros. Son como una serie de procesos comunes a cualquier persona que va buscando y pasa un proceso iniciático místico en el que busca trascender y superar todo lo que es las penas del mundo material para conectar con la luz del mundo espiritual. Entonces, el argumento de la música es lo que comúnmente en la tradición sapiencial se llama el proceso iniciático. Exacto. Descondicionamiento del ego, descondicionamiento de la dimensión puramente contingente y ubicación de la personalidad en el centro espiritual, en el ser. Por hablar un poco en términos así más filosóficos. El ser y lo contingente. Tú lo que haces es el proceso a través del cual el sujeto se ubica y centraliza en el ser. Eso es. Y ahí ocurre un proceso de transformación. Entonces es también un viaje del alma, pero un proceso alquímico de alguna forma también. Usas esa simbología en las letras y en el planteamiento. El proceso alquímico, el proceso iniciático, del plomo opaco al oro filosofal, todas estas ideas propias de la tradición esotérica, participas de ellas y las proyectas en la obra. Eso es. Y aquí, al proyectarlas en la obra, me estabas comentando que esto, claro, se traslada a la propia estructura del disco. Desde la primera canción hasta la última, por decirlo así, vamos a pasar del opus nigrum, la fase al negro de la alquimia, al rubedo, la fase victoriosa y final de la alquimia, del oro filosofal. ¿Es así? Sí, y después al albedo. O sea, que es el blanco puro, la fusión con la luz completamente. El volverse uno con esa luz. Eso es lo que se va recogiendo de una a otra a lo largo de las canciones de la obra. Eso es. Sí, sí. De hecho, son canciones diferentes, pero que tienen a veces elementos recurrentes, como que resuenan de una a otra, como un eco. Es como, sobre todo, esos elementos recurrentes vienen en forma de voz, que es como si fuera la voz del alma, que va hablando al oyente, al viajero, a través de las diversas canciones, diciéndole, eh, despierta, busca. O sea, que va acompañado de una recitación. Es como una voz de coro, como una especie de voz tipo coro. Y a través de esa voz de coro se van hilando los temas unos con otros para tratar de propiciar en el que lo escucha, no solo una música de acompañamiento, ahora lo veremos, sino un ejercicio interior. Eso es. Eso es. Vaya, entonces estás pretendiendo con tu CD, por decirlo así, invitar al camino iniciático y a la operación altídica al oyente. Exacto. Bueno, pues es un CD ambicioso. Sí, sí, sí. Por eso se despierta. Y por eso es un CD que no es para todo el mundo. Es para que, obviamente, solo puede despertar quien quiere hacerlo. Ya, ya, ya. La vía cómoda siempre va a ser más cómoda, pero, por tanto, no lleva... Claro, eso me lleva a algo que tengo aquí anotado, y es que, por un lado me decías que musicalmente, ahora lo planteamos, me parece que musicalmente tiene una visión muy cinematográfica, como de banda sonora, y puede ser mera música de acompañamiento bonita, pero también es una música introspectiva para escuchar a solas si quieres poner en práctica esa vía de autotransformación, autoconocimiento, ¿no? Exacto. Efectivamente, como dice Gonzalo, el CD tiene como varias lecturas, varias vertientes. Se puede escuchar de forma estándar, como un CD normal, que te puede servir de ambientación del hogar, pones ahí una música relajante de fondo... Además, la gente se tranquiliza muchísimo. O sea, lo recomiendo también para reuniones familiares en las que haya conflicto. Eso lo recomendaba así en Navidades, poned al disco y los... Es como que se calma a todo el mundo. Genera espacios de sosiego. Exacto. Y luego puedes ir para relajarse, meditar, y luego para hacer un trabajo interno súper potente, que consiste en, bueno, lo primero, escuchar el disco, y es muy curioso como a cada persona que ha intentado usarlo para hacer ese trabajo interior, determinadas canciones le resuenan mucho más, ¿vale? Hay algunas como que incluso les molestan un poco, y es porque de alguna forma les resuena, y es como que tienen que trabajar en ese sentido. Entonces les recomiendo escuchar esa canción en meditación varias veces, hasta que como ese rechazo o obsesión o bloqueo desaparezca y pasen a la siguiente. Esto, yo os digo, es un viaje. Pero ese rechazo sería el opus nigrum, es decir, es que estás confrontando partes de tu soporte psicoemocional que no manejas. Pues por eso es el momento de parar, observar, analizar, limpiar lo que haya que limpiar. Eso viene explicado en el CD, es decir, el CD viene con un libreto de acompañamiento, yo redacté en su momento unas líneas para el mismo, entonces el CD viene con una explicación más o menos de cuál es el sentido de cada una de las canciones y hacia dónde te puede llevar si quieres trabajarlo. Eso es. Entonces, nada, él viene con un cuadernito dentro en el que se puede leer, son las formas de utilizar el disco, y sobre todo que es un alegato, es casi como un imperativo, un despierta, ya es el momento. Fijaos cómo está el mundo ahora mismo, que es un avispero. O sea, que en este momento de crisis, qué gran oportunidad para parar, mirar y convertir nuestro plomo en oro. Lo que pasa es que, lo has dicho tú antes, este tipo de planteamientos que derivan de la tradición sapiencial, filosofía perenne, del esoterismo entendido en el buen sentido, no en el sentido del ocultismo, solo resuena a quien ya está un poco acercado a ello, a quien de algún modo ya ha iniciado ese proceso. Y aquí, claro, es una vía que a veces es confusa porque se puede derivar a la New Age, lo hemos hablado alguna vez, como la New Age a veces adultera estos temas, y como también se puede derivar a formas extremadamente dogmáticas, casi como puritanas, de plantearse la tradición. Pero en tu caso, lo que invitas es a responsabilizarse individualmente de tu transformación, y yo te doy una herramienta musical que te ayuda a ello. Exacto. Sí, efectivamente es como el camino más puro, lo que has dicho tú, sin dogmas, ni creencias, ni religiones, al final son jerarquías y son formas de esconderse también detrás de un colectivo, no, no, aquí tú contigo mismo. Que es lo terrible, pero también lo maravilloso, ostras, el momento de decir, vale, estoy solo conmigo, pero soy el rey de mí mismo, tomo soberanía sobre mí mismo, qué maravilla, no necesito que nadie me gobierne, me hago responsable de lo bueno y de lo malo de mí mismo para pulirlo. Ese principio de soberanía interior es clave en toda la tradición esotérica y sapiencial. Olvídate, estás solo. Olvídate, ya has aprendido de esta religión o de este maestro, has seguido hasta aquí, pero hay un momento en que ya te tendrás que reunir a solas contigo mismo, es una responsabilidad individual radical. Exacto. No le pidas excusas ni a Dios, ni al hombre, ni al mundo, ni a la vida. Y en ese momento, que es por el que han pasado muchos místicos, fíjate incluso algunos que estaban dentro de la iglesia, como San Juan de la Cruz, que hay referencias en el disco, Hildegard von Bingen, en ese momento llega la noche oscura del alma, cuando dicen, ostras, estoy solo, y llega ahí una crisis que les rompe por dentro, y en ese momento dudan de todo lo que creían, que sabían que eran creencias, aprendizajes, se les desmonta todo el sistema. Ese momento de crisis es cuando se rompe la semillita y puedes sacar el brote, y es la primera canción del disco, la noche oscura. El primer tema se llama La noche oscura del alma, y has mencionado a San Juan de la Cruz, y es que es importante, porque me decías que el disco está inspirado en distintos autores, es decir, tú has elaborado este viaje iniciático musical, este disco conceptual, a partir de las enseñanzas de autores de la tradición espiritual occidental, oriental, algunos autores, comentan alguna idea. Pues son referencias, porque luego, o sea, me he inspirado en cosas y a la vez en nada, en mi propio mundo interior también, del que hay mucha recopilación de muchísimos escritos, de filosofía griega, de taoísmo, de budismo, de autores místicos de aquí de Europa, como el propio San Juan de la Cruz, la mística Hildegard von Bingen, me ha influido muchísimo también. Hay una referencia a Calderón de la Barca también, un tema que se llama La vida es sueño, otro al busido japonés, en ese camino del guerrero, que forma parte del proceso este de Forja. El camino del guerrero, el busido, el camino de la espada, exacto. Y luego referencia a una película, como tiene ese toque cinematográfica, o tenía que haber una película, que es para mí, y bueno, y para muchísima gente, una piedra angular de referencia en esta búsqueda del despertar en nuestro mundo. Sí, la metáfora de Matrix, ¿verdad? Exacto, que es Matrix. La verdad es que la saga, yo creo que, no, bueno, la saga a mí no me interesa, pero es verdad que tenía esa metáfora interesante del despertar. Entonces, fíjate, me has dicho que, por un lado, ha habido experiencias personales tuyas, lecturas de la tradición sapiencial de Oriente y Occidente, filosofía griega, Oriente, taoísmo, pero luego, fíjate, interesante, San Juan de la Cruz y Calderón de la Barca, dos figuras relevantes de lo mejor de la tradición española, que también ha estado presente entonces, ¿no? Vale, pues... Hay de todo, ya ves. Y al final todos buscan lo mismo, que es ese... Sí, sí, sí. Trascender. Vale, aquí tengo señalado que el disco, igual que el anterior, está grabado en 432 hercios, que esto sería para favorecer la experiencia musical. Comenta un poco, aunque ya lo hablamos en el anterior vídeo, esto de los 432 hercios. Vale, pues este disco, igual que el anterior, el de Geometría Sagrada, efectivamente está afinado a 432 hercios y es también un proceso experimental. Esta afinación se puso de moda hace algunos años, pero existe desde hace mucho antes, durante el barroco y siglos previos había multitud de afinaciones, no había nada estandarizado y era un poco caos, una de esas afinaciones era esta, pero como podía haber tantas otras. Hace unos años se empezó a poner de moda dentro del mundo, efectivamente, New Age, espiritualidad, mindfulness, esa nación así, mundo alternativo, que si es la música para yoga, este tipo de cosas. Esta afinación, y se decía que favorecía más la conexión con los ciclos de la naturaleza, que era una afinación mucho mejor y que había que usarla. Yo cuando empecé a leer sobre eso, claro, dije, no tengo ni idea de si es mejor o no es mejor. Voy a probar, voy a afinar mis composiciones a esta afinación y vamos a ver qué siente la gente, como un experimento. Y esto de 432, ¿qué significa exactamente? Significa que la nota La de referencia que se utiliza para afinar, en afinación estándar, vibra a 440 hercios. Por tanto, a 432 hercios significa bajarle 8 hercios. Es apenas imperceptible el resultado, para quien no está acostumbrado a escuchar música, es un pelín más grave el sonido y, por tanto, sí queda ese efecto como de más calmante. Porque un sonido más agudo, la onda vibra mucho más rápido y mucho más alto. Hay mucha más frecuencia de onda. Entonces, una onda grave, de un sonido grave, es como más suave, más calmada. O sea, imaginaros un mar en calma o el vuelo de un colibrí, ¿vale? Para que tengáis esa imagen en la cabeza. Por tanto, sí queda esa sensación aparente de relajación. Que encima, acompañada de una melodía tranquila, un ritmo tranquilo y unas armonías, que ahí yo creo que es la clave, la combinación de sonidos, unas armonías adecuadas. Te has trabajado especialmente la armonía. Todo, todo, todo. Entonces, después de años de investigación y trabajo, porque el disco de Geometría Sagrada era bastante más joven desde hace más años, obviamente en estos años he compuesto mucho, investigado mucho, y creo que no es solo la afinación, lo de los 432 Hz la clave, sino la combinación de lo que te decía, la melodía, el ritmo y la armonía sobre todo, que es un sumatorio de frecuencias al final que dan un resultado. Entonces, ese resultado es importante. Todo es como una especie de atmósfera de sosiego, de calma total. Claro, y luego, y de estados emocionales, porque esa armonía de un acorde, con el siguiente que viene, con el anterior que viene antes de ese, todo eso genera emociones, son frecuencias que están vibrando todo el tiempo. Todo eso nos resuena, vibramos con esas frecuencias. Y esas emociones son las que, en teoría, las que tú provocas con la música, son las que tienen que servir de instrumento al que lo escuchas, si así lo quiere, para que no solo sea un acompañamiento mientras está en su habitación relajándose, sino también como una herramienta de auto-observación de sí mismo. Exacto. Entonces, es como que si lo utilizas a la vez, sincronizas tu respiración con el ritmo, que es fácil porque son ritmos muy tranquilos, muy suaves, entonces con los ritmos el corazón, eso está demostrado científicamente, se sincroniza el corazón a los ritmos de la música, es muy interesante eso. Pues si a la vez, sincronizas tu respiración, abres tu corazón, o sea, utilizas una especie de meditación, observación, contemplación de ti mismo, puedes utilizar esta música como herramienta, como instrumento para trascender. Sí, se puede decir que casi acaba siendo un soporte para ejercicios de meditación elevados. Exacto. Y la música siempre ha sido un soporte en rituales chamánicos, rituales de iniciación. En la Edad Media... Exacto. Desde el Antiguo Egipto hasta la actualidad, y en todas las culturas del mundo. Mira, te es interesante. Entonces, estás intentando plantear una música sacra. Exacto. Sí, sí, sí. En lo que era la música sacra, por ejemplo, en el Renacimiento Español, Tomás Luido Vitoria, tú estás intentando hacer una especie de música sacra para los tiempos oscuros del Kali Yuga. Eso es. Sí, sí, podríamos llamarlo, efectivamente, que además sale en el dosier del disco, estilo cinemático sacro. ¿Por qué? Porque a la vez busca que sea accesible a la gente de hoy en día. Entonces, sea bonito de escuchar, cómodo con unas orquestaciones... O sea, deliberadamente pretendes que sea fácil de llegar. Sí, eso es. Está algodonado y suavizado para que llegue a cualquiera. En un estilo de banda sonora, de película, que podríamos decir, con sus orquestas, sus coros, todo bonito, bonito, ¿no? Que a cualquiera le pueda gustar, le pueda llamar la atención, pero a la vez, lo sacro, que ya no es para cualquiera. ¿Sabes? Cualquiera puede entrar en una catedral, tú que haces visitas guiadas y demás, y decir, ah, qué bonito, piedras, todo muy grande, me voy. O pueden entrar uno en una catedral y ver ahí una cantidad de información codificada. Sí, y unas posibilidades importantes. Exacto. Porque la catedral no es simplemente un lugar de oración y misa. No, no... Es un lugar con muchas más posibilidades, deliberadamente construido así. Entonces, entiendo que tu música se ha construido con esos dos niveles. Casi me atrevería a decir, exotérico y esotérico. Sí, 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 totalmente. La parte exotérica es la banda sonora, algodonada y accesible, agradable, y la parte esotérica, oye, puedes manejar las emociones que induce esta música como vehículo de herramienta de meditación. Eso es. De alta meditación. Eso es. Qué bueno. Y cuando saqué el disco, lo primero, siempre que saco algo, antes experimento, ¿vale? Entonces, por eso a ti te lo pasé antes de que saliera y a otras determinadas personas... Sí, a Jesús Callejo lo estuve escuchando también. A los chicos de Clave 8 Radio, que también han hecho rutas contigo, me parece. Sí, 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 claro. Y he estado en su programa también. Ah, sí, también. Pues que son fantásticos. Entonces, gente que ya es buscadora. Y a ver qué sentían. Recuerdo que debió ser antes de la pandemia, a lo mejor, cuando me lo pasaste. No, 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 porque lo compuse durante la pandemia. Entonces, fue meses después. No, no recuerdo bien, pero es verdad que me lo pasaste y la verdad es que a mí me pareció exactamente una especie de música para llevar a cabo esa especie de observación. Al atardecer, apagas la luz de la casa, estás con luz anaranjada. Y si quieres practicar un ejercicio de meditación, puedes seleccionar algunos temas para que te provoquen ese... Te ayuden, por decirlo así, a desarrollar esa meditación. Además, fijaos cómo es también como una contraposición a todo lo que hay ahí fuera. Por ahí fuera me refiero al mundo, a nuestra sociedad. Es todo ruido, es puro ruido. Entonces, estamos metidos en el ruido completamente. Eso te saca de ti mismo continuamente, a todas horas. Qué maravilla el volver a tu casa y decir voy a pensar en mí un rato. Aunque fíjate, cada canción cinco minutos más o menos. Al día mínimo cinco minutos te pones tú solo, como has dicho, luz tenue, que nadie te moleste, tu música y a mirar para adentro. Hombre, vamos a ver, en la Ullo del Lobo estamos convencidos que de todas las disciplinas a las que puedes someterte, todas las accesibles, nutrición, entrenamiento, defensa personal, estudio, la más poderosa y la que más te va a ayudar es la meditación. Ninguna es superior a esa. Entonces, todo lo que contribuye a facilitar y comprender mejor el ejercicio meditacional, bienvenido, o sea, hay más en los tiempos que corren. De hecho, otro elemento que tenía aquí para comentar contigo es que tú has planteado tu obra, el anterior CD y este, también como una herramienta de confrontación, la acabas de decir, con el mundo moderno. O sea, tú consideras que sales de tu casa y lo que tienes fuera es un mundo desordenado. Sí, sí, completo. Pero es que se nota en el ambiente. Es un mundo desordenado, canibalizado, caliyuga. Totalmente. En proceso de descomposición, sin que casi nos damos cuenta de ello. Hombre, yo creo que cada vez más nos damos cuenta de que esto se deshace. Claro, yo creo que eso lo llamo yo progreso decadente. Porque hay un progreso, obviamente, económico, técnico y científico admirable, y bienvenido sea, pero hay una decadencia antropológica y espiritual descabellada. Sí, y sobre todo eso, una pérdida de conexión con la naturaleza y con nuestra naturaleza interior, nosotros mismos, nuestras raíces ancestrales, el conocimiento de nuestros antepasados, que todo esto que os cuento en el disco ya se sabía desde hace miles de años. Sí, 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 claro. O sea, el buscar la armonía interior, el conectar... Por eso me gusta que además plantees el CD como un elemento de combate. Es decir, si trabajas esto, no te vas a parecer al mundo en el que vives. Porque es un poco la idea de decir, si sigues esto, el mundo en el que vives ya vas a estar como distanciado. Vas a decir, vale, estoy aquí, pero no soy de esto. Exacto, lo de vivir en el mundo sin ser del mundo. Muy bien. Y el CD termina, fíjate, me decías, con dos, el camino del guerrero, iluminación, despierta, hay tres temas que van como seguidos, el camino del guerrero, iluminación, y el último sería ese despierta, wake up, pero tiene como un tema final de celebración, de victoria. Eso es. O sea, la obra tiene un mensaje de victoria. Aquí no se viene a llorar, ni a lamentarse, ni a perder. Se viene a luchar. Este es un camino de lucha y victoria. Eso es, a luchar, a sembrar, y luego a recoger y a celebrar. Entonces es como un camino que empieza muy lunar y acaba muy solar, en plena luz. Ah, qué buena esa imagen, claro. En pleno despertar, sí, sí, sí. Claro, la noche oscura del alma y la canción de la vida, exacto. Claro, eso es todo un recorrido. Eso es muy propio de la simbología iniciática. Entras en la medianoche del mundo para salir en el gran mediodía. Claro, y luego cuando sales de ese viaje te das cuenta que vuelves a tus orígenes y ya no te sirve. Lo que le pasa un poco a Frodo cuando vuelve a la comarca. Ah, ya, ya, claro, sí. Que al final eso es otro viaje arquetípico. Casi todas las leyendas, ¿no? O en el camino del héroe, Joseph Campbell lo explica, ¿no? Ya cuando vuelve el héroe, ese mundo ya lo ve de otra manera o está en él de otra manera. Y en parte, bueno, también lo que ocurre es que como los tiempos que corren son tan disfuncionales, tú puedes hacia adentro llevar a cabo el camino del guerrero y hacia afuera ver que mientras que tú avanzas más hacia lo solar, el mundo va encaminado cada vez más a la tiniebla, la oscuridad y la obfuscación. Vale, pues danos tus datos también para la gente que quiera seguirte y ponerse en contacto, adquirir el CD, dónde se puede escuchar, dónde se puede comprar, cómo se puede llegar a él, cómo se puede llegar a Jezabel. Coméntanos. Pues a ver, el CD está a la venta en mi tienda online que se llama, bueno, es de Ko-fi, pero podéis buscar directamente en mi página web www.jezabelmartinez.com.es y si no me podéis contactar a través de mi canal de YouTube Jezabel Martínez o de mis redes sociales Facebook e Instagram, lo mismo Jezabel Martínez y en mi canal de YouTube, además de mis discos que son como los trabajos personales a tope sesudos, compongo mucha música para ayudarnos, ayudarnos porque yo también la uso y funciona en nuestro día a día, que nos ayude a trabajarnos a música para calmar la ansiedad, para pensar en positivo, para conectar con uno mismo, para honrar a los ancestros, hay música de todo tipo a 432 hercios que podéis escuchar gratuidamente en mi canal de YouTube o descargar en alta calidad en mi tienda. Entonces, por todas esas vías me podéis encontrar, soy bastante fácil de encontrar. Jezabel Martínez. Bueno, pues ya lo sabéis, Jezabel Martínez, yo lo recomiendo encarecidamente, me parece que tiene un talento desbordante, ya te lo dije la primera vez hace ya muchos años, cuando escuché Geometría Sagrada, que te dije, oye, esto es de un talento desbordante y para mí un honor poder tenerte aquí y hablar de tu música. Muchas gracias. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.